El maestro hoy tiene muchos retos. Uno de ellos es estar atento a las culturas, a los conocimientos que salen de los rincones más lejos de los grandes centros del país para que conozcan lo que hacen, lo que producen, lo que desean, cómo aman, cómo se encuentran, cómo dialogan y también sus problemas, sus limitaciones. En esto hay una gran variedad de cuestiones que pueden ser colocadas como objeto de conocimiento. Y desafiar a los maestros a investigar educando y educar investigando. Y hacer con que la gente, con que los niños, con que las niñas, con que los jóvenes y los adultos también, al aprender, aprendan investigando y problematizando sus propias prácticas, sus propias vidas. Son los maestros que están ligados, están ubicados en la vida, en el contexto de sus países, en el contexto y también a una tradición que los más viejos los legaron. Y se ponen a pensar la diversidad y la educación más humana, como el seminario está provocando, de una forma que sea también la constante renovación para la conservación del mundo común en que vivimos. Ella está siempre cuestionando y al mismo tiempo creando elementos para que la educación sea viva y sea provocadora a los alumnos, a las alumnas y también a los propios maestros y maestras. Y que nosotros podamos dar nuestras contribuciones al conocimiento acumulado de la humanidad. En América Latina tenemos mucha cosa a hablar al mundo, principalmente a este mundo globalizado, en que el humanismo no se hace presente, no se hace como tema de discusión. Sí y sí, mercado, 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 mercado. Las narrativas no se hacen presentes y sí, imágenes, imágenes, imágenes. Entonces nosotros somos seres de palabra, los humanos somos seres de palabra. Entonces la educación y la investigación tienen que provocar esto, tienen que ver cómo aportar conocimiento para que seres de palabra se pronuncien, se comuniquen, se integren. En mi país tenemos una experiencia muy interesante, que es la educación del campo. Es una forma de educación rural para el medio rural, que no es para el medio rural, más de la gente, de los que viven en el campo, que lucharon para construir un tipo de educación que les sirve, y lucharon también para transformar esta propuesta de educación en política pública. Y hoy tenemos política pública de educación del campo, no educación rural, no educación para el campo, pero educación que viene de la lucha, como la lucha por la tierra, la lucha por la educación, que sirva a la gente del campo. Bueno, la sistematización de experiencia es una forma de contar lo que ocurrió, de contar partes de la lucha, reflexionar al respecto y llevar al mundo, comunicar las cosas sobre la forma de video, sobre la forma de textos, y publicizar la cosa. En primer lugar, la sistematización ocurre sobre prácticas sociales. Los sujetos que participan de la práctica son investigadores, aunque exista alguien que coordene los procesos, alguno investigador que tiene más conocimiento de procesos investigativos, de técnicas, de cosas, y de principios de educación, que van a hacer la interacción entre los conocimientos que están siendo producidos en la práctica, y algunos puntos que merecen un diálogo con el conocimiento acumulado para hacerlo, para perpasar y complejificar el conocimiento que viene de la práctica. Entonces, la sistematización trata de narrativas, trata de depoimentos, y trata de conocimientos ya consolidados. Y en esta mezcla se nace algo que se puede comunicar al respecto de la práctica. Conocimiento nuevo, ubicado, contextualizado. Contribuciones a la práctica, la sistematización es también pragmática. Y avisa, fornecer, dar contribuciones a la práctica, para que se mejore, para que se enfrenten las contradicciones, las tensiones, y para que se conozcan más a respecto de lo que se hace. Y si hay que cambiar algo, hay caminos que se apuntan también, por la sistematización. Ella tiene esta preocupación también. Bueno, una cosa es que los maestros conozcan a sí propios, que tengan el cuidado con el conocimiento. Y el cuidado con el conocimiento mediante estudios, mediante problematizaciones sobre lo que hacen, y sobre sí mismos en lo que hacen. Que haya la preocupación también en hacer cosas en el colectivo. Porque sin un colectivo que me apoya, me siento repitiendo, sola, triste, con mucha responsabilidad, cansada. Entonces necesito de un colectivo que me apoye, que me anime, que me da ánimo para seguir maestra. Seguir maestro. Bueno, creo que estar atento a procesos de formación que les puedan acercar algo que los motive, los provoque para ser siempre más. Y que escuchen los niños, que escuchen los jóvenes, porque ellos traen algo de su generación para nosotros, que tenemos que aprender con ellos también. Al mismo tiempo, que no se deje de entregarles una tradición, como lo diría Anna Arendt, oírlos para que ellos puedan alterar contacto con esta tradición, dar a los niños, responsabilizar a los nuevos, a los jóvenes, la generación que está llegando al mundo, algo para que ellos, mediante una tradición, mediante un conocimiento acumulado, sintanse responsables para sobre esto producir el nuevo y continuar la vida, ¿no?